La constante rivalidad e inseguridad generada por las barras bravas hoy cobra la vida de un adolescente de 14 años. La noche del domingo, Yamil de la Cruz se encontraba muy cerca de su casa en la calle Las Hormigas en La Molina, viendo cómo sus vecinos conmemoraban una festividad religiosa. De pronto, unos gritos llamaron su atención. La pelea fue protagonizada por quienes le quitaron la vida tras atropellarlo dos veces. Los hermanos Fidel y Paul Peralta, acongojados y entre lágrimas, evaden su responsabilidad. En mi desesperación es donde yo salí, o sea, en la noche salí. Todo fue así al momento. Nunca hemos tenido pleitos guandalles, no estamos metidos en barra. No, no, no me di cuenta. Pensé que había pasado madera, muros. Para la policía y familiares de la víctima, los responsables huyeron en este auto del ataque de otros jóvenes de la misma zona. Hinchas de la U no soportaron que hinchas de Alianza Lima invadieran su territorio. Ellos concurren a una zona que es netamente del club universitario, donde hay barristas del club universitario. Al parecer ellos son del club de Alianza Lima, parece que logran identificar, porque dentro del vehículo no solamente iban ellos dos, sino una tercera persona y dos menores de edad. ¿Para qué te fuiste a meter a las hormigas si todos son de la U? ¿Para qué? Si tú eres de la Alianza. Las cámaras de seguridad del lugar confirman la velocidad con la que los hermanos Peralta fugaron dejando el cuerpo de Yamil en la pista y sin auxilio alguno. Hoy, tras la denuncia de los hechos, la policía consiguió dar con el paradero de ambos. La tarea no fue complicada, pues Fidel Peralta tiene antecedentes penales por homicidio. Ambos fueron intervenidos en sus viviendas en Pachacamac. Sin embargo, quienes ocasionaron la pelea aún están en libertad. Sus identidades se conocen. Operativos para dar con su captura ya se realizan en toda la zona. Entre tanto, junto a sus familiares y amiguitos, el cuerpo del menor es velado en su vivienda. Yamil hoy se convierte en una víctima más del salvajismo y rivalidad de las barras bravas.